¿Ya puede? Adelante. Hola, don Roque, ¿usted? Pues aquí me tienes. Qué milagrote. Pues leí el anuncio en el periódico. Sí, puse un anuncio que necesito un contador. Pues yo soy contador. ¿Ah, sí? Sí, vengo por el empleo. Viene usted por el empleo. ¿Sabe usted algo de aritmética? Sí, señor. Voy a probarlo para poder helar el juez. A ver. Supongamos que usted debe 40 pesos. Ajá. Paga 15, ¿qué debe? ¿25? Hombre, muy bien. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué me va a preguntar? Si tú debes 40 y pagas 50, ¿qué debe? Si debo 40 y pago 50, ¿qué debo? ¿Sí? No sé, ¿qué debo? Debe ser muy bruto. Óigame, don Roque. Ahora otra pregunta para probarlo si verdaderamente entiende de aritmética. A ver. Su tío me presta 20 pesos. Ajá. Después me presta 15. ¿Sí? ¿Cuánto le debo a su tío? Pues no le debes nada. Oiga, ¿cómo no? Entonces estoy viendo que usted no conoce la aritmética. Pero conozco a mi tío. Mire, don Roque. Quiero hacerle otra pregunta. A ver. Antes de venir acá. ¿En qué trabajaba usted? ¿Taquígrafo? Ah, era taquígrafo. ¿Sí? ¿En qué periódico? No, hombre. Vendía tacos. ¿Qué bonito que cantaba las palomitas en su nido? Las palomitas en su nido. Abriendo el piso y las alas como si hablaras conmigo, como si hablaras conmigo. Sí, ay, 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 mi palomita me ha robado toda el alma. Soy tatuicititita, la golosa palomita. Ya se fue mi palomita y a tierras donde nació, a tierras donde nació. ¿Qué mares habrá por medio que no puedas cruzar yo, que no puedas cruzar yo? Sí, ay, 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 mi palomita me ha robado toda el alma. Soy tatuicititita, la golosa palomita.